¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Pedro Flores. Vamos a subirnos a esto. No queremos pasarnos de sexys. Fíjate que son las 5 de la mañana. Todavía no duermo, ya voy a dormir, estoy emocionado. Nos está yendo muy bien a todo el equipo. De hecho, dije, vamos a hacer un retiro de Bitcoin a convertirlo en pesos. A ver que todos vean lo fácil que es ganar aquí en Frequency. Y te voy a mostrar a continuación. Chécate lo que te voy a mostrar. Cómo convierto Bitcoin a pesos en este caso. Y cómo es únicamente la ganancia de un solo día. Yo también puedes tener días como este. No es un día tan bueno, pero es un día de... Ahorita vas a ver cuánto. Así que inscríbete ya porque estamos andando con todo. Créeme, lo mejor que puedes hacer ahorita es ganar en Bitcoin. Escúchame, no te quiero decir, te lo dije. Esta puede ser tu Navidad más millonaria a la fecha. Pero tienes que ganar en Bitcoin. Chécate la historia. Es la 1.49 de la mañana. Voy a mostrarles. 1.50. Es AM porque no dice las 13.50. Y quiero que vean que a cualquier hora, no importa, yo puedo convertir mi Bitcoin a pesos. Rápido. Este dinero me llegó hoy como todos los días que nos para siempre puntual Frequency. Nunca había visto yo una manera de ganar dinero tan rápido, tan líquido y en Bitcoin. Si tú no tienes dinero para comprar Bitcoin y hacer negocio con él o minarlo y hacer negocio con él, ahorita que está subiendo, tienes que encontrar la manera de ganar en Bitcoin. De aquí ganamos en Bitcoin. Entonces, a mí me llegó hoy mi Bitcoin. Fíjate lo que yo haré. Lo voy a vender. Voy a vender todo el Bitcoin que tengo en esta cuenta, que es el pago de un solo día. Son 10.873.89 pesos al tipo de cambio de ahora mismo. Y la cantidad de Bitcoin es la que ves arriba, 0.04964159. Yo la vendo. Listo. Ya lo tengo en peso mexicano en este caso. Hay plataformas similares para cada país. Esta es la que funciona muy bien, muy rápido en México. No se batalla nada. Y ahora voy a enviar este dinero a mi cuenta de banco. Entonces, quiero enviar peso. El máximo. Y quiero que sea una transferencia. Una cuenta ya guardada de las que tengo. Por ejemplo, esta. Y cualquier concepto. Esto es opcional. Entonces, aquí ponemos lo que sea. Y lo que quiero que veas es cuánto tarda en llegar. Es rapidísimo. Ahora mismo es la una 51. Que arriba puedes verlo del lado izquierdo en la hora del reloj. AM. Auténtico con mi huella. Se envía el dinero. Perfecto. 10.872.84. Una 51. Me voy aquí a Banamex. Bueno. A mi correo electrónico donde me llegan mis correos de Banamex. Y si te fijas aquí tengo un correo de Bitso. Donde yo ejecuté la orden. Donde vendí mis bitcoins. Los cambié de bitcoin a pesos. Y del lado izquierdo. Tengo mi constancia de retiro. Donde retiré mis pesos. Que antes eran bitcoins. Y los mandé a mi cuenta de banco. Y lo que estoy esperando es mi correo de Banamex. Es muy probable que yo ya tenga el dinero de Banamex. Pero el correo no me haya llegado. Aquí puedes ver mi cuenta de Banamex. Únicamente estoy yo censurando la parte del saldo. Pero puedes ver los depósitos del día. Únicamente tengo este depósito. Es la 1.54 AM. El dinero ya llegó. No puedo ver yo el desglose. De quién manda este dinero. ¿Por qué? Porque eso no te lo da Banamex en el momento. Te lo da dos días después más o menos. Puedes ver quién te envió tal dinero. Mientras tanto en vivo puedes ver nada más. La suma de los depósitos. Y la suma de los retiros. Pero aquí podemos ver donde la cantidad exacta. Y ya llegó. 10.872.84. Porque el correo de Banamex no ha llegado. Entonces ahí está perfectamente. Demostrado que esto funciona. Y muy rápido. Sin embargo vamos a esperar aquí el correo. Son las 3.25 AM. Estaba yo ya por ir a la cama. Pero decidí revisar por última ocasión mi correo electrónico. Y ya estaba ahí. De hecho desde las 2.43. Aquí puedes ver que a esa hora llegó el correo. Pero yo apenas estoy abriéndolo. Y fíjate. Aquí está la notificación de depósito. Aunque ya me había llegado el dinero. Como ya te comenté. Pues apenas acaba de llegarme el correo. Con esto te demuestro que es muy fácil convertir el Bitcoin que tú ganas. A tu moneda local. En este caso peso mexicano. Rapidísimo. A cualquier hora. No importa que día sea. Aunque sea día festivo. Domingo. De madrugada. Da igual. En Navidad. Año nuevo. Lo que sea. Porque si tú no tienes dinero para hacer negocios con Bitcoin. Que está subiendo mucho de precio. Inclusive Robert Kiyosaki. Dice que hay que comprar Bitcoin. Hay que hacer negocios con Bitcoin. Porque puede irse hasta los $75,000 dólares en los próximos meses. Bueno. Si tú vas a comprar $100 dólares de Bitcoin. Aunque se haga 5 veces su valor. Y te engañes tú $500 dólares. Eso no te va a cambiar la vida. También podrías minarlo. Pero hay muchas estafas. Y aún así que tuvieras dinero para minar mucho. Cientos de miles de dólares. Ni siquiera está comprobado que sea más efectivo que comprarlo. Inclusive. La única manera en la cual tú puedes generar tantos miles de dólares como tú quieras en Bitcoin. Y que después se valorice. Y realmente es un negocio real. Sin dinero. Es ganártelo. Y no conozco otro lugar donde paguen mejor más Bitcoin. Y mejor que en Frequency. Inclusive te lo pagan al día siguiente.